Haya la media, la media nada más, lo te han explicado la debilidad científica, yo te la explico, la media. Yo voy a coger por ejemplo, yo que sé, número de personas que hay en una casa, por ejemplo, debajo de un bloco. Y que haya una persona hay tres casas, que haya dos personas hay cuatro casas, que haya tres personas hay... Ocho casas, que haya cuatro personas hay nueve casas, que haya cinco personas hay... Vamos en el resto. Seis casas, ¿vale? Vamos a calcular la media de personas que hay en una casa, ¿vale? Para eso primero hacemos aquí por FI. Bueno, primero vamos a sumar las FI, que es el número de casas que hay en total, que sería 30, ¿vale? Hay 30 casas, ¿y cuántas personas? Si hay tres casas que viven una persona, eso son tres personas. Si hay cuatro casas que viven dos personas, son ocho personas. Ocho casas que viven tres, 24 personas. Nueve que viven cuatro, 36. Y seis que viven cinco, 30. Y seis que viven tres, ¿vale? ¿Cuál es el número de casas que viven tres? No, no. Ciento uno. La media es. La suma de esto, partido la suma de las FI. Sería 101 partido 30. ¿Cuál es el número de casas que viven tres? Tres coma treinta y siete. La viven tres personas y un tercio de cada uno. O sea, hasta aquí. Más o menos. Y luego la varianza es para ver si está muy repartida la población. ¿Vale? Si la varianza es mayor, está más repartida. Para hacer la varianza yo me hago esta columna. XI cuadrado por FI. Pero para no hacer tanto abuso de la calculadora, yo hago esta, que es XI, por esta, que es XI, por FI. Sería XI cuadrado por FI. ¿Vale? Sería uno por tres, tres. Dos por seis, dieciséis. Tres por veinticuatro. Setenta y dos. Cuatro por treinta y seis. Tres por ciento cuarenta y cuatro. Y cinco por treinta, ciento cincuenta. Trescientos doscientos cinco. Y la varianza es la suma de esa columna, de la XI cuadrado FI, partido de la suma de la FI, menos la media al cuadrado. Yo es que miro la tabla y lo saco, ¿no? Bueno, me prendo la fórmula, pero... Sería la suma de esta columna, entre la suma de esta, que es treinta, menos la media, al cuadrado. Da uno cuarenta y siete. Y la otra cosa que te piden, la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. No hay más que ver. La expresión. Sería la raíz. Uno coma doscientos quince. ¿Vale? Es fácil. Lo único que te explican ahí luego es cuando está agrupado en un intervalo, ¿qué se hace? Por ejemplo, si fuera intervalo. De cero a cinco. De cinco a diez. De diez a quince. De quince a veinte. De veinte a veinticinco. Pues habré que hacer la media de cada intervalo. Cero más cinco partido dos. Y así, ¿vale? De cero más cinco. Gracias.